Hola a todos, queridos amigos de En Casa Contigo, hola Mari, yo sé que lo que vamos a hacer te apetece mucho, porque se trata de ese poste o esa bebida que tanto apetece cuando hace frío en los inviernos y alrededor de las festividades navideñas, no lo digo que es, es un eggnol, como se llama también, un ponche festivo de lo más rico que se pueda uno imaginar y que además tiene unas particularidades que nos va a contar Mari. Tiene la ventaja de que el ponche normal lleva huevo y este no va a llevar huevo, con lo cual los no tolerantes al huevo lo pueden tomar y lo podemos hacer también para los niños, porque podemos sustituir el ron por media cucharadita de extracto de ron que le va a dar el mismo sabor pero sin alcohol. Mmm, que cosa tan rica y tan apetecible con el frío, bueno pues vamos a por ello, ¿qué necesitamos? A ver, los ingredientes son los siguientes, 2 tazas o 500 ml de leche entera, 1 taza o 240 ml de crema de leche o nata, 1 tercio de taza o 80 ml de ron o brandy, 3 cuartos de taza o 150 gramos de azúcar blanca, 1 cucharada rasa, 60 gramos de maicena, entre 1 o 1 y media de cucharadas de extracto de vainilla, 2 cucharaditas de extracto de ron, 1 cucharadita de nuez moscada, 1 rama de canela, 1 cuarto cucharadita de canela en polvo y opcional 4 o 5 gotitas de colorante y opcional también chantilly de bote o hecho en casa. Bueno pues vamos a empezar la receta y lo primero voy a separar un poquito de leche a otro bol porque aquí vamos a disolver la maicena, que siempre hay que hacerlo en leche fría, esta la ponemos ahí y luego vamos a encender el fuego y aquí como va a ser leches y natas, el fuego al mínimo, vamos a poner la leche. La nata y la nata bien aprovechadita porque va justita. Vamos a poner el azúcar. Vamos a poner la rama de canela, la nuez moscada y la canela molida y aquí vamos a esperar a que empiece, no a hervir nunca, sino a estar humeante la leche. Le vamos a ir dando vueltas para que este azúcar se nos vaya a deshacer y luego una vez que empiece a deshacer, la vamos a dejar en reposo un poquito, que llegue a ebullir un poquito y voy a mezclar la maicena con la leche fría. Tenemos ya la leche que empieza a humear, vamos a darle un poquito más de tiempo, el justo para mezclar la maicena con el resto de la leche. ¿Ves? Ya la tenemos por justo. Empieza a estar ya más humeante, no necesitamos que hierva porque es nata y leche. Voy a bajarle un poquito y le vamos a poner la maicena. Mezclamos bien, aquí constante, para que no se nos hagan grumos. Hasta que empiece a espesar un poquito. Pues mirad, ya empieza a espesar un poquito, voy a ponerle el extracto de vainilla porque es conveniente ponerlo siempre al final, las esencias con el calor pierden, entonces siempre al final de las cocciones. Y vamos a mezclarlo muy bien. Pues le acabo de poner el extracto de vainilla y el extracto de ron y ahora voy a poner unas gotas de colorante para darle como una cremita. Y aquí va a depender de la marca que tengáis de colorante. Yo en un principio le voy a poner cuatro gotitas. Y creo que es suficiente. Porque tiene un color ya cremita, que es el que vamos a necesitar. Pues así, lo vamos a dejar como medio minutito, que coja un poquito más de temperatura y se nos termine de deshacer bien la maicena. Pues mirad, ya lo tenemos, yo he apagado el fuego y voy a quitarle la ramita de canela que ya ha cogido el sabor y le voy a poner el ron. ¡Ale! ¡Para adentro! Y mezclamos bien. Pues tengo ya el ron bien mezcladito, pues ya tenemos la receta casi terminada. Lo vamos a poner en un bol. Y mirad, cremosito. Cuando enfríe va a coger un poquito más de consistencia porque lleva maicena, pues nos lo va a hacer todavía un poquito más cremosito. Y mirad, ahora vamos a dejarlo que pierda temperatura así, tal y como está. Y una vez que veamos que ya no está humeante, vamos a coger un papel film y se lo vamos a poner, pero que roce el papel film en la crema. Ajá. Bien alisadita para que no nos crie costra porque a medida que va enfriando nos va a crear una costra si le va a dar el aire. Así que, dados estos pasos, lo vamos a dejar mejor de un día para otro, una noche después en la nevera y está espectacular. Así que vamos a dejarlo que enfríe y seguimos. Pues mirad que traigo yo aquí. ¡Wow! El ponche ya frío. Acordaros que os dije el proceso de que una vez que perdí la temperatura poned el papel film. Pues mira, es importantísimo porque no nos ha creado costrita y está ideal para servir. ¿Para servir y para probar? Una noche entera la hemos tenido en la nevera que tiene que ser frío. Pues ya mirad, vamos a servirlo. Mira qué cremosita, es que está espectacular. ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Yo quiero probar. Sí, sí, ahora vamos a probarlo. Tú también, ¿eh? Sí, sí, vamos a probarlo. Ya veréis, ya veréis, ¡qué rico! Esto para después de una comida entre amigos que siempre suele ser un poco copiosa, pues esto es como un refrescante. Ahora vamos a ponerle un rosetón de nata y el que le guste la nuez moscada y la canela, pues encima del rosetón le pueden poner un poquito más de canela y un poquito más de nuez moscada, pero a nosotros nos gusta así porque nos gusta saborearlo. ¡Ahí, mucha nata! Mira, este otro poquito. ¿Otro poquito? Sí. Ya aquí otro poquito, otro poquito aquí. ¡Ahí! Ya está. ¡Ahí! Pues ya lo tenemos listo para servirlo en la mesa. Pero antes de servirlo en la mesa, ¡pasa la prueba! Mira qué postre más maravilloso. Esto es un tentempié increíble para la Navidad. Un tentempié, madre mía. Y tanto, si es un tentempié. Uy, Silvia, esto es un manjar. Bueno, eso está lindiquísimo. De 10 no, de lo siguiente, doblado. El ponche. A mí no me gusta el frío, pero solo para tomar ese ponche me estoy esperando el próximo invierno ya. Pues sí, a veces el que lo quiere más cremoso lo que hace es envolver la nata con el líquido, pero está riquísimo así. ¡Ay, qué bueno! Así que espero que lo hagáis fácil de hacer y que es muy recurrente como postre. Exactamente. Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mari. A vosotros. mucha salud y muchos brindis con ese ponche. ¡Uy, qué cosa más rica! ¡Adiós! ¡Chao! Yo sigo con el ponche mío. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!